Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 12 de enero de 2022. Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día martes a 334 dólares con 12 centavos, se posiciona la alza del papel en el gráfico de una hora con una línea de tendencia que une sus últimos mínimos ascendentes y que además quebró esta línea de tendencia bajista con próximos objetivos en 376,60 y 339 dólares. A la baja, 331, 328,50 y los indicadores en todos los casos ofrecen señales alcistas en el corto plazo sugiriendo una ganancia adicional del papel en la sesión del día. En tanto, Apple finalizó el día martes a 175 dólares con una tendencia que se mantiene bajista en la general en gráfico de una hora, pero recuperando fuertemente posiciones en el papel en las últimas dos sesiones con objetivos en 175,80 y 176,55. A la baja, 174,40 y 173,30 con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene un 61,8% lejos en una zona de 177,15, pero con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles. En cuanto a Amazon, finalizó el día martes a 3.306 dólares con 60 centavos en la tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 3.326 y 3.350 dólares, a la baja 3.283 y 3.262 dólares con indicadores que ofrecen señales alcistas en todos los casos, los cuales anticipan una ganancia adicional del papel en las próximas horas sobre todo el quiebre de esta zona de 3.326 dólares. En cuanto a Google, finalizó el día martes a 2.795 dólares prácticamente con una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas avalada con esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 2.812, 2.841, a la baja 2.776 y la zona de 2.750 dólares le siguen los mínimos el día 5 de enero en 2.732 dólares. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos también promueven una ganancia adicional del papel en las próximas horas. Finalmente Tesla finalizó el día martes a 1.064 dólares con 50 centavos, una tendencia que se perfila al alza del gráfico de una hora con objetivos en 1.085, 1.120 y 1.152 dólares, a la baja 1.020 y 980 dólares con 85 centavos, con un FIBO que vuelve a entrar en acción en este papel y que tiene por encima del 38.2% que tocó en el día de ayer, un 61.8% en 1.120 dólares. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias.